Blast 55 señoras y señores y recuerden votar por ellos a través de nuestras redes sociales, esto es el round y continuamos con otro gancho musical. Señores, los legendarios Blast 55 aquí en el round y recuerden votar por ellos a través de nuestra... ¡Hey, hey, hey! ¡Comenzamos! Este es el round a través de Directo Bogotá y Radiando Web absolutamente en vivo. Comenzamos esta final, dos batallas señoras y señores que tendremos en estos momentos de pantaloneta roja, ellos van a estar, son Blast 55 de pantaloneta azul, ellos son Arawi, ¿cómo pueden votar por ellos? Muy, pero muy fácil, con el emoticón me divierte, lo puedes hacer por Blast 55, por el emoticón me sorprende, lo puedes hacer por Arawi, los votos están comenzando desde ya, desde ya lo puedes hacer sin ningún problema. Señoras y señores, esta es la final, ellos, o el ganador, se va a llevar un video realizado aquí en el centroático con todos, todos los gastos pagos para la banda. Y además de eso, obviamente el aplauso de todos ustedes, porque desde que estuvimos acá, muchísimas bandas, muchísimas bandas han estado, han estado aquí, se han presentado y ellos dos son los contendientes y el primero, señoras y señores, Blast. Aquí en Bogotá, yo me encontré en algunos días y en algunos pasajes y en muchos cubrimientos con una banda, se llama Televite. Hola. Aquí los tenemos. Aprendidos, que a veces se me olvida. Estamos acá, todavía en el Tattoo Music Fest, estamos con la gente de Mafia. Bueno, ¿dónde están ubicados ustedes? Estamos en la 55 con novena. Mejores tatuadores de Bogotá, señores, 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 nada de las tatuos más grandes de Bogotá, para mí el mejor. Obvio, yo me hice uno acá con aceite, pero bueno, es un marrano que me quito comer. Hombre, ¿qué tal este Tattoo Fest? ¿Qué ha pasado? Son dos días de tintas, dos días de rock, dos días donde los mejores tatuadores del país se reúnen. Presente en el Día del Rock Colombia. Imagínense que a mí la gente velo de Osa me dé un sombrero. Guau, ¿cómo es eso? Un sombrero. Yo por allá, hace más o menos un año, les dije, ustedes me den un sombrero y lo vengo a reclamar. Pancas atrás. Una vez, en estos días me llegó un comunicado de prensa, yo pensaba que era Alf, y no, no era Alf. Afortunadamente, traté de ponerme el copete, pero tampoco funcionó. Me encontré con...